Para demostrar que compartimos un décimo de la lotería, bastaría hacerle una foto, imprimirlo y que por detrás todos firmen, indicando que lo comparten a partes iguales. Serviría también que en un folio rellenásemos el dato del décimo y número de serie, dejando constancia de ello con nuestra firma. Que no hemos seguido esa opción, podrían servir mensajes cruzados de WhatsApp, pero claro, dependería de los casos, dependría que toda la información viniera en esos mensajes, no valdría que mandásemos en un grupo una imagen del décimo y uno de los miembros dijera, esto es lo que compartimos, si los demás no están aceptando, no lo dejan claro en el grupo, también podrían servir, por ejemplo, envíos cruzados de mensajes de correo electrónico por parte de todos los participantes, donde quedará claro el compromiso de alguna manera contractual de compartir si se gana, y eso luego se podría utilizar en los tribunales. Gracias.